Aprende español con Om Nom Manzana Manzana, dedo, manzana, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Plátanos Plátano, dedo, plátano, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Plátano, dedo, plátano, dedo, ¿dónde estás? Uvas, dedo, uvas, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Pera Pera dedo, pera dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Pera dedo, pera dedo, pera dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Frutas felices, familia feliz, ¿dónde están? Aquí estamos, aquí estamos, ¿cómo estás? ¿Quieres comer un huevo, un delicioso huevo? Sí, sí, quiero comer un huevo con un pan Y con queso Pimienta, mantequilla y un poco de sal ¿Quieres comer una pizza? Una deliciosa pizza Sí, sí, quiero comer una pizza con acechuna Y con queso Orégano, albahaca, quiero una por favor ¿Quieres un pastel? Un rico pastel Sí, sí, horneemos un pastel con mermelada Y con crema, con chocolate, una guinda Es como un sueño Sí, sí, exactamente, la guinda ¡Sourjito! ¡Om, no el dedo! ¡Om, no el dedo! ¡¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, aquí estoy, aquí estoy ¡Cómo estás! Ah, ahí está, aquí estoy ¡¿Cómo estás?! Ah, ahí está, aquí estoy! 夫 precede una guinda ¿Dónde estás? Ah, ahí está, aquí estoy, aquí estoy ¡¿Cómo estás?! ¡Oh, Fantasma dedo, fantasma dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Triste dedo, triste dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Araña dedo, araña dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Familia Om Nom, Familia de Do, ¿dónde están? Aquí estamos, aquí estamos, ¿cómo están? Om Nom, Om Nom, Sí Om Nelly, comiendo dulce, Sí Om Nelly, eso no es llano, Ok Om Nelly, Toma una manzana, Eso es saludable, Om Nom, Om Nom, Sí Om Nelly, comiendo fritos, Sí Om Nelly, Eso no es llano, Ok Om Nelly, Toma una banana, Eso es saludable, Om Nom, Om Nom, Sí Om Nelly, comiendo tortas, Sí Om Nelly, eso no es llano, Ok Om Nelly, Toma una fresa, Eso es saludable, Oveja, dedo, oveja, dedo, ¿dónde estás? Ven, 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 ¿cómo estás? La oveja hace, ven Pollo, dedo, pollo, dedo, ¿dónde estás? Pío, pío, ¿cómo estás? El pollo hace, pío, pío Pato, dedo, pato, dedo, ¿dónde estás? Cuac, 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 cuac ¡El caballo hace!